bienvenidos a américa mx tenemos información del partido contra el manchester city quédate hasta el final del vídeo te tenemos todos los detalles el cuadro azul crema viene de caer por dos a uno en su amistoso frente a chelsea y aún debe medirse ante manchester city y el real madrid las águilas se encuentran en un momento especial de la temporada puesto que ya comenzaron su participación en la apertura 2022 pero tienen importantes compromisos por cumplir tras enfrentar al chelsea américa se verá las caras también frente a manchester city y al real madrid dos de los equipos más poderosos del continente europeo con un triunfo un empate y una derrota fernando ortiz no quiere descuidar la participación de la américa en la liga mx por lo que según sus propias palabras optará por una considerable rotación en los amistosos para así priorizar el duelo ante manchester city el entrenador de las águilas del américa lo va a hacer de la mejor manera lo más importante es que vaya rotando que tengamos minutos todos para que podamos rendir son semanas de muchos partidos dobles jornada y va a ser importante administrarse bien expresó henry martin tras la derrota en el amistoso ante chelsea y en el mercado de pases que aún se encuentra abierto henry martin fue vinculado a distintos equipos e incluso se habló de una salida a chivas yo estoy tranquilo estoy muy contento aquí muy feliz espero tener muchos minutos más sonaba por todos lados pero no al final estamos muy contentos aquí y estamos agradecidos señaló el atacante respecto a los rumores cuando juegan américa contra manchester city por el amistoso fecha hora y canal aquí en américa mx se enfrentarán contra el manchester city este miércoles 20 de julio en un nuevo amistoso internacional las águilas del américa afrontarán un nuevo desafío cuando se mida ante el manchester city de inglaterra este miércoles 20 de julio en el estadio nrg de eeuu en el marco de un amistoso internacional en un horario a las 19 30 horas tiempo de méxico y será por televisión abierta que tú ya conoces esto es américa mx si te gustó nuestro contenido regálanos un like y suscríbete américa mx nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima